Jamonés, consentirme en mi día a día Jamonés, revivir buenos momentos Jamonés, celebrar juntos cada logro El Jamonés Alimex Bueno, muchas gracias. No, tranquilo. La verdad que fue un viaje cansador ahora esperando unirme al plantel para ya empezar a entrenar. Por parte de mi representante que fue el que estuvo moviéndose y bueno, vio los videos Lenín y le interesó y bueno, por suerte estoy acá. No, la verdad que uno ser de Rosario, haberlo visto jugar copa, a uno también lo motiva, saber que se juega una copa sudamericana, así que a uno lo motiva mucho. Más el torneo pasado que se hizo, el torneo local, entonces a uno le dieron muchas ganas de venir. Obvio, obvio. Sé que es un equipo que apunta a pelear a los tres torneos que se enfrenta, así que a llevarnos algo. No, bien. La verdad que tuve seis meses que fueron buenos, después la verdad que tuve problemas con la dirigencia y terminaron las cosas un poco mal, pero bueno, ya está, es una etapa vieja. Ahora espero que salgan las cosas bien acá para rendimiento mío y para el equipo. ¿Conoces algo sobre el sistema táctico de Lenín, que por allí te diga que se adapta a tu juego? Sí, he estado hablando más que nada por internet y bueno, me ha comentado algunas posiciones que quiere que use, así que bueno, esperando a poder ya incorporarme al grupo para saberlo más de lleno. No, sí va, lo que es volante ofensivo puede ser como un volante por derecha, un volante por izquierda o como un enganche. Después, si el técnico le pide otra cosa, uno lo va a tratar de cumplir de la mejor manera. No, me da lo mismo. Mucha llegada al arco, si se da la oportunidad de hacer el gol, pero si hay otro compañero mejor ubicado, que lo haga el otro compañero. He estado entrenando en un centro de alto rendimiento, Rosario, donde soy yo, así que estamos bien para ya ponerme en la fila. No, como te decía, por ahí los partidos de Copa que vi la mayoría, así que me interesó mucho, me interesó el club, el torneo anterior que hiciste y bueno, acá estamos. Sí, me han comentado, así que bueno, mejor tener a alguien que quede de la ciudad de una, así que bueno, esperar para conocerlos. Yo creería que en esta semana ya prácticamente ya puedo estar a la par de los compañeros. No, he estado viendo varios partidos, la verdad que por ahí me ha tocado ir a Bolivia, que tenés el tema de la altura, acá por ahí no hay altura y se ve buen juego. La verdad que vi varios partidos del equipo y me gustó el juego que tiene. Tienes pegada en larga distancia, ¿eh? Eh, a veces, a veces sí, a veces no, si me queda así, si no, no.